Bueno compañeros, aquí como buenos periodistas intentamos buscar soluciones cuando la tecnología nos falla un poquito. Os decía que Osasuna el año pasado hizo una temporada espectacular, algo excepcional que nadie esperaba. De hecho consiguió clasificarse para la Conference League y además jugar esa final de Copa, que aunque fue contra el Real Madrid, Osasuna tuvo sus opciones y estuvo bastante reñida. Ahora, fruto de jugar esa final de Copa llegó este premio de la Supercopa, Osasuna viaja a Arabia con toda la ilusión del mundo. Sí que es cierto que no están tan tan bien como el año pasado, están haciendo un fútbol un poquito más pobre, les está costando más, pero también es verdad que vienen de ganar el último partido de liga, que han conseguido pasar a octavos de Copa después de haber ganado ayer al Castellón, aunque les costó, tuvieron que llegar a la prórroga y entonces viajan a Arabia, como os decía, con toda la ilusión del mundo, sabiendo que aunque el Barcelona no está bien va a ser un rival muy complicado y conseguir ganar la Supercopa, por soñar que no quede, pues sería algo histórico para el club que se haría con el primer título de sus 103 años de historia, así que veremos lo que pasa. Ahora, siento que esto haya tenido que ser así con un vídeo grabado, pero lo hemos intentado solucionar lo mejor posible y nada, os mando un besito muy fuerte, adiós.